la verdad que mire que hermoso mire este río es más limpio que el otro que chivo este es el que va a comprar el novio de moto va a salir mira que demore es lindo tiralo acercate más 100 otra vez otra vez otra vez mire después para que lo emocionó con la jocelyn a la negocio de los blancos pero no negro no blanco es que el de él es negro y el de él es muy blanco todos estamos de negro ah, lo dan a ustedes que chido así se tornellan viene, viene viene, viene, viene otra vez no 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 fallo camarada que paso en la vía que lo tire es necesario hacer todo eso que está haciendo una bicha para agarrar una no pone la patilla se baja en la moto la recoge ahí viene, viene, viene con todo claro aquí yo sí lo voy a tirar ahora sí más que nada no tiene freno no tiene freno más más dos palos dos palos y se hubiera salido si es bruta va va que se mire, espere, espere ahora mi pregunta si la para la policía mireme ahora mi pregunta si la para la policía allá no hay documento si es bruta si es bruta si es especial ajá cuando la pare la pasa tirando la cosa de aquí en la calle en el golpe no ni nuevo golpe porque mireme esa bicha grande que no debería andar una de esas así como ella debería andar una de esas ajá más sencilla mire cabrón mireme si la llegan para la policía vos le tiras la cartera y le pegás al policía ajá así como ella se va ya la pasamos tirando ajá ajá allá está mireme ay no y los documentos mireme 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 ya ves que tiene plástico te vale madre es que mireme tiene plástico todavía mireme está echado chiva la cartera mireme el cielo como diablo ah ayer hubo un muerto aquí mira cabalito en frente en la cantina estaba ay 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 era bolito no dice de aquí el cocalito según que era acá aquí cabal en frente vi que estaba morido pero no hay rastros no hay rastros no hay nada no hay sangre yo leí de la dice que iban señores era un señor de algún carretón ajá y que vino y que pasó una camioneta pelada y lo pasó llevando y lo pasó llevando huela no hay rastros que no había pues que no había que estarán tirada cuando fue eso cuando fue eso ayer fue ayer fue bueno fue a la izquierda a la izquierda y a la hora que estaba en el caidón y no está ahí ¡Aaah! ¡Mire qué bonito! ¿Este es el que venimos a explorar un día de esos? No, no es ese. ¿Este llega al site? ¿Cuál es el que llega al site? Ah, sí, este es. ¿El otro llega allá por el...? ¿Por dónde? No. Llega al marcadero. Ah, sí. Ah, sí, sí. ¡Aaah! ¿Llega al enero a llegar? Sí. ¡Cabal, me prende la casa, me dejaría! ¡Cama! ¡Ese es el del naranjo deberíamos de ir! ¡Sin mano! ¡Sin mano! ¡Sin mano! ¡Sin mano! ¡Dios mío! ¡Fuella! ¡Sin agarrafa! ¡Sin agarrafa! ¡Sin agarrafa! ¡Sin agarrafa! ¡Sí me afligió! ¡Sí me afligió! ¡Sin agarrafa y después por un león fue y por un espalda! ¡Esta gente viene del venado! ¡Aprovechando! ¡Dios guarda! ¡Sí me afligió! ¡Por eso pues vienen de allí! mire está el muchachón ya va a venir lo esperamos lo esperamos no lo que pasa que venía más atento podemos dar un tour de eso para mientras vienes ajá preguntemos en cuanto tiempo va a venir ajá que vamos a hacer mire ve y esa construcción que estaban haciendo allá que pasa que es eso no es suyo ah no es del como se llama del roncillo ah yo pensé que iba a decir que don jones si es que estoy haciendo un servicio especial para que ustedes puedan hacer un servicio especial es lo que dijo aquella vez mire cama me prometió cama estaba viendo yo el venado el venado vaya escuchen la voz dice por que se llama venado el señor por que se llama venado por que se llama venado por que se llama venado por que el destroza al purenio por que en la esquina dice que antes pasaba por la esquina y todo el mundo le decían el venado el venado y que no me digan en la esquina el venado el venado era puro venado para correr es cierto y dice que todavía juega si todavía en los veteranos juega en la liga veterana ajá don jones necesitan también usted es bueno jugando allí ajá a mi me dice como director técnico ajá como director técnico ajá mochi clean ajá y le dice venodo venodo pregunte cuantos tiempo va a venir porfa supuestamente entre media hora vaya vamos a no la paga que no la paga a él que sabe yo ya tengo como 25 minutos estaba esperando ah pero ya va a venir dijeron que entre media hora iba a venir vaya pero por lo menos está haciendo fila por nosotros si cabal aparte no es el puesto o dejemos a la Nayeli aquí ya va a venir porque siempre se tarda que el día en la bicicleta venir no pero es que recuerden algo ahora es viernes y el cuerpo lo sabe si empieza de la tarde dice la Nayeli ya va a venir porque siempre se tarda si le hace así aquel día venía en la bicicleta así dije ya no no pero dijiste ya va a venir pero siempre se tarda como fue hoy todas no es que le estoy aclarando no se le puede decir nada ni puede bromear es que me cayó mal que me cae de encima por eso lo aventé para él no puede bromear uno no puede bromear suerte que estamos aquí la chiquín 2.0 le vamos a hacer a Nayeli pero hoy la chiquín ya cambió mucho todo cambio le toca a Nayeli porque ni yo sé que dije ni yo sé que dije solo sé que aquel día venía en la bicicleta porque no vamos a dar un tour en el carro para que vean ya despacito donde la entrada y si vamos caminando caminar mira que esta bicha no iba a matar a todos que no viste esta bicha es que el espejo ese no ella esta bicha esta buena para tirarle este bombas pero desde el 6b le cae a una de ellas para ir a darnos un baño en el rio en el rosal vamos pues vamos a ir por el maguey y vamos al rio es que esta bien bonito mire ve a él le dice que aquí vamos a estar nosotros también ahí en el rosal no traje ni el teléfono ahí anda el número de él díganle que vienen como unas 15 siempre se mantienen costa los niños de siempre diganle que las personas a su baño ella sabe Alejandra te echa la misión de que de irla a buscar en cantina en cantina yo puedo ir por Alejandra donde quedan las cantinas cantina contra si y donde hay cantinas muchachas ah pues dejale la moto a chepe que conoce todas las cantinas y el que me vaya buscando de verdad anda se siente identificado ahí nos van a buscar ahí al rosario ahí va a estar en la cámara a ah se supone no pero que se lo trae que no para aquí como él lo va a traer en las motis si el anda en la celeste ah que se cuelga cuanto hay bicicleta se cuelga y así tomando claro ay tío este tiene super poder es así así es que él tiene tres patas que se sostiene bien mirado dale así tomado te va a hacer tronadita mire ve más que le digo yo sabe que porque sabe porque él no dice que ha tomado demasiado mire ve cama le estaba preguntando que aquí había platicando con el venado dice que él ha tomado demasiado y dice que no sé ni una vez se ha caído dice que tiene tres patas dice que una vez lo tiraron hacia el caballo mire cama así así y de que venía el caballito a dejarlo hasta aquí hasta que de verdad no de que dijeron que los amigos lo amarraron bien al caballo aquí él es la del vela pero en el otro